Bueno, el teletrabajo en el Ecuador está empezando, es incipiente. Hemos tomado mucho de ejemplo la experiencia de Colombia y hemos hecho una línea base en la cual se establece que hay alrededor de 15.000 teletrabajadores en el país. Esto va a cambiar drásticamente, esperamos, gracias al impulso del gobierno ecuatoriano y gracias a la nueva normativa que se está desarrollando para asentar en la parte jurídica todos los contratos y todas las relaciones laborales que existan respecto al teletrabajo.